Miércoles 14 de agosto del 2013 Asunto inédito 20 en el ciclo alternativo 16 en el ciclo biológico 4 horas 36 minutos En la fosa de Valdediós descubrieron 17 cadáveres republicanos Había encabado a Dios mismo su propia tumba Y se sospecha que alguna de las enfermeras Antes de ser muerta por el disparo había sido violada Y ellos todos eran parte del personal sanitario del hospital psiquiátrico de la Gavillada A los que el monstruo de la guerra civil alejó hasta el de Dios en la combarca Maliaya En la fosa ya no se encuentran los restos Que fueron desenterrados en el 2003 Tras una búsqueda arqueológica que los desentrañó Los restos se sepultaron en una parroquia vecina Y al proceso contribuyó la memoria histórica Y yo desde luego no voy a registrar el nombre del batallón se quiera Que lo llevó a cabo Porque considero que en las guerras Salvando a los que las desean Solo puedes experimentarte atrapado Pero la guerra en Asturias dicen que cuando Estos asesinatos sucedían Ya había finalizado y 5 días atrás Unas de Asturias que llegó a conocer Como ha comenzado a explicarme la profesora Uribe Una primavera anarquista Único experimento en el mundo Que salvando los que lo desean Solo puedes experimentarte atrapado Entonces nosotros todo lo que vamos a recorrer Lo vamos a recorrer con esa premisa Con la que ayer te lo anunciaba Y hasta que nos situemos A sus espaldas Entre comillas fenomenológicas Dejándolo atrás Objetual, objetual, subjetivante Como si en este caso Utilizásemos las esferas para señalar un perímetro Mientras de ayer comenzaba a darle vueltas Al asunto de la mitocondria Y la respiración celular para averiguar Primero cómo lograría digerirlo Y lo más importante Cómo iba a poder transmitirlo Eludiendo la compleja suma de acontecimientos Que supone el acoplamiento quimiosmótico El proceso mediante el cual Tanto mitocondrias como cloroplastos Orgánulos transductores Como individuos prokaryotas Se proveen de la energía necesaria Para la realización de sus funciones biológicas Y que consiste Como el nombre indicaría En la unión que se da Entre las reacciones Que forma un enlace químico Que genera La moneda energética del ATP Y el proceso de transporte de membranas Que me sorprendió descubrir Que en el cromosoma 17 También existe una copia casi completa Del DNA mitocondrial Que fue descubierto por cierto Por Markit, M. Canas y Gillian Nash Aunque aparentemente No sea operativo Y que sea tal el misterio Que se oculta para la ciencia actual Que especula con el porqué El DNA mitocondrial No terminó de ser transferido al núcleo Que eso me recuerda A la vieja ley de la sabana Donde la astucia felina Lo que no le transmite Al depredador hermano No es como subir y bajar de los árboles Lo que tendría escaso sentido Y tal vez por ello Tendería a darle la razón A Lindbergh Gullis Con un caldo periótico anterior A la existencia de las membranas Que de su hijo mismamente Dorian Sagan Habré tomado la aclaración Al concepto de gradiente Que vamos a necesitar conocer Porque será quien me impulse A considerar Que lo que unos denominarían Como caos O desorden Otros lo observaríamos Como complejidad Que él explica Que esto sucede Porque la vida Es un sistema abierto Donde por tanto El segundo principio De la termodinámica Opera de forma distinta Según otras leyes Pero siendo los gradientes Lo que la vida aborrece Odia Que son dos emociones humanas Animales Y no sé si más extendidas Entre los seres vivos Porque no se habla De atracción o rechazo Se habla de Aborrecimiento u odio Lo cual es tan solo un punto De vista antropomorfo Como aquel Día acá Cuando al explicar La atracción Entre las bases Menta al amor Y no a la legalidad O al número De oxígenos existentes Entonces un gradiente Y ahora sí Es la diferencia científica Que se puede medir A través de una distancia Y cuando surgen Estas diferencias Y lo permiten Los imperativos reinantes Se pueden dar Sistemas complejos Que se forman Espontáneamente Y que son cíclicos Que es cuando nos ofrece El ejemplo del tornado Que a mí me gustaría Compartir contigo Es decir Si en la atmósfera Se crea un gradiente De presión barométrica Un sistema de alta Y baja presión Se puede iniciar Un tornado huracán Que explica Que es cíclico Y complejo Y que tiene identidad Porque incluso Se le da nombre Pero que se formó Al azar Mediante partículas Al azar Y tiene la función De eliminar La organización Que anteriormente Existía en su entorno Aunque la identidad Del entorno Aunque la identidad Pertenece al entorno Porque es el entorno El que lo organiza Y lo hace Para eliminar Las organizaciones existentes Y que es algo Que me gustaría pensar Hoy durante el paseo Y que por eso En concreto Transmito ahora Para ver Como lo hago a encajar Porque de Valde Dios Lo que tengo que contarte Es que me sorprendió Mucho Su prerománico El conventín O San Salvador de Dios Que pertenece Al periodo Puesamirense Y anuncia El románico Y que aunque no hay certeza Se atribuye Al reinado De Alfonso III El magno De quien yo estaba leyendo Hace no mucho A través de la señora García Maurillo Que como te comenté En su momento Hace una gran labor Al resumir nuestra historia La de esta monarquía De mi tierra Pero desde una construcción Semejante A la de Bárbara Carlan Con quien yo perdí Demasiado tiempo En la época del instituto Algo que sé Que no me sucedería De ningún modo Porque ya no sueño Con el amor romántico Y porque prefiero La realidad Y el esfuerzo Por comprenderla Sea como sea Bueno La señora García Mauriño Que una vez Dejado atrás Alfonso II Con sus señales divinas Y no químicas O eléctricas No logró convencerme Para que continuara Adelante con esa hurraca A la que retrata Como una arpía Que visita A la bruja En la cueva Precisamente Por la zona De Candamo Porque me gustaría Leer algo más serio Para lograr hacerme Con alguna idea Histórica Pertinente Por ejemplo Ahora las últimas páginas Del Leviatán Joveseano Que plantean Una serie de principios Prácticos Que habría que contemplar Y que nos alejarían De la posibilidad De una guerra civil Y que son El que la justicia Sea administrada Por igual A ricos y pobres El que se condenen Las venganzas privadas El que los impuestos Sean equitativos El que el Estado Provea A la caridad pública El que los vagos Estén obligados A trabajar Porque no será Lo mismo Que uno sufra De fibromialgia Y que eso haya Que descubrir Todavía por qué sucede Y qué soluciones Ofrece Que el que uno Sea esquizoide O asperger O sea alcohólico O drogadicto O sencillamente Eso, vago Que también lo sabrá Y yo no entiendo Evidentemente Como Hobbes No entiende Que el Estado Tenga que mantenerlos Que no te lo dije antes Pero me llamó Bastante la atención La siguiente noticia La inserción De proteínas En barril beta Confirma El origen Endosimbióntico De las mitocondrias Desde otro día Como el de ayer Querido profesor Reblame me Reblame me Reblame me El origen